Hace 10 años atrás era imposible preguntarle a ningún ciudadano de la ciudad de Toledo cómo se imagina el futuro, igual. Cualquier ciudadano de cualquier barrio hoy le va a responder me imagino que un día me va a llegar el pavimento. No le va a decir más, le va a decir que bueno, acá nomás estaremos en el barrio la próxima vez. Pero no pasa eso, gracias a Dios hoy aparece que dice quiero irlo acá, cuando pese a los cortes de presupuesto que tuvimos seguimos atendiendo a todos los chicos que tenían problemas de adicciones en estos cuatro años hemos demostrado cuál es el rumbo y a dónde queremos quedar. A dónde queremos dejar sentadas las bases para que el próximo gobierno dentro de cuatro años, como le decía hoy, no tenga más que tener que seguir el mismo camino. que nuestra ciudad encuentre un rumbo definitivo para su desarrollo. Yo no quiero más ninguna laguna vendida para gente que tenga la esperanza de tener su casita para que su hijo viera ahí. Yo quiero que nuestra gente encuentre un lote con todos los servicios hacia donde nosotros estamos viendo con nuestro crecimiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina